Hacen ¿Todo de jugo? O solamente eso? No, van a sacar el fiello El fiello, porque esta que... Está oxidado Y ya no sirve ya ¿Y eso? A mi ya lo me uso Esto no vamos a cambiar, solo en la mayoría, ¿no? De eso no vamos a hacer nada, ¿no? No. No. ¿Vas a colocar esto también? Acá podemos hacer el fierno. El fierno, ¿eh? ¿Cómo se llama este? Este es comba, pero ¿esto? Sí, sé. ¿Sí, sé? Yo pensé que era un clavo gigante. Acá lo clavo. ¿Pes ese clavo? Pues mira, ese clavo. ¿Puedes decir que lo clavaron con Cristo? No. No. Con eso no, no sé. Es que es feo, ¿no? Hasta que te rompen el brazo, con eso no. Estamos derrumbando las mayonitas. Ponte el zapato, mamá. Te vas a... Ahí. Cuando el fiero se oxida, se comienza a corroer, comienza a rajar. ¿Negro? Rajar. ¿Te queda o no te queda? Sí. ¿Te aprieta? Un poquito, ¿te aprieta? No, está bien. Bueno, mis, delgado. El zapato es vivo o somal. De ahí se encarga a la mano. Ah. Para botar el limón. Para llenar el limón. Ya. Amigos y amigas, estamos ahorita en el otro local del colegio. Y estamos sacando un desmonte de una mayólica. Este es otro local. Y, bueno, vamos a poner unos contos costales para poder esto, poner el desmonte abierto. Lo que vamos a hacer es, es sacar toda la mayólica, el fiero y poner una nueva mayólica. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí. Una buena. Parara, semifinal. Pero, hay gran pregunta. Segundo, espera. Tu vehículos… así es un craftaje que cuba con el del foro y ha52, hasta aquí si te damos tengo más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.